hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo de iron 243 esta vez vamos a hacer para hackear plan samizuno primero primero tiene que tener un explorador de archivos y el hack lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que vayan en el enlace y descarguen el hack una vez que hayan descargado el hack tienen que entrar su explorador de archivos que ustedes tengan si no tienen uno pueden obtener uno del play star y ahora tenemos que hacer el primer paso es irnos aquí y acá lo voy a pedir el hack ustedes ustedes saben cuál será su hack el hack mandado y acá le dan aquí en los tres puntitos y le dan en mover a yo no mover no discúlpeme le dan a extraer y el extraído acá está y acá le va a aparecer este juego pero este juego debería son dos carpetas pero a mí me parece uno porque yo lo he hecho el hack pero este juego debería aparecer acá y acá una carpeta acá una carpeta y acá debería aparecer el juego por eso digo es que ustedes tienen que tienen que acá descargar el instalar el aplicar para que puedan tenerlo solo esto y después sacar costadito le va a aparecer una cosita le voy a enseñar así cómo hacer este es como si fuera en el otro costadito yo lo voy a dar a mover no vamos en android o bebé y acá le damos ok pero este no es el hack por eso no lo voy a poner ok y eso sería todo para poder tener el hack solo que tendrán que entrar todo espero que les haya gustado el vídeo para que aprendan a cómo hackear este juego y si quieren que hackear el plantas contra zombies héroes tienen que dejar 10 likes y tienen que activar toda la campanita y y tengo hasta la meta de 10 likes y 10 suscriptores para este vídeo y traer el hack lo más antes posible con este tutorial se te lo va a hacer muy fácil y también tiene que tener un explotador y link de la descripción del hack para que todo no se pierda entonces espero que les haya gustado y conmigo hasta la próxima adiós y cólpame si no ha explicado algo bien me lo dicen por los comentarios adiós adiós